Madre mía, última hora, Aston Martin, concepto súper revolucionario y distinto a Red Bull en algunas fases, increíble lo que se ha podido ver, porque encima el suelo es el 70% del coche que han cambiado también, y no se ve, impresionante, cuidadito con este Aston Martin que asusta en Canadá. Bienvenido a Sport Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube. Y no mentían, el equipo Aston Martin no mentía cuando dijo que era el momento más importante de la temporada, los cambios más radicales y más importantes y más notorios que vamos a ver durante la temporada, y cuidadito porque este Aston Martin es totalmente diferente al concepto que habíamos visto anteriormente. Ha cambiado muchísimo. En ocasiones vas a ver cómo ha igualado a Red Bull en algunos conceptos y en otros ha innovado. Ha incluso sacado una revolución que fue en el pasado que conocerás, y si no te recordaremos con fotos, que es la aleta de tiburón, pero muy mejorada e increíble. No paran de automejorarse. Se nota que en Aston Martin, Dan Fallows y todos los ingenieros tienen libertad para poder hacer realidad los diseños que en Red Bull, como muchas veces se presumía, no les dejaban porque habían órdenes por arriba de gente que tenía el diseño bien claro. Cuidadito con la innovación de Aston Martin porque a mí me ha dejado de piedra. Vamos a ver todas estas fotos que han salido porque el coche ya se ha visto. Vamos a ver que no solo han cambiado el suelo, que es el 70% del comportamiento del coche, sino que ha cambiado casi todo. Fijaros aquí, por ejemplo, muchas gracias a Albert Fabregas por pasar estas imágenes y que las veamos antes de las retransmisiones, es increíble, porque fijaros el nivel de detalle, la comparación entre Canadá arriba y abajo antes de Canadá, antes de las evoluciones. Fijaros la rampa, que abierta antes y ahora que cerrada, más similar al concepto de Red Bull. Fijaros que cambio tremendo, que si lo han hecho obviamente es porque eso implica décimas y son cambios sustanciales y cambios radicales en esta Aston Martin que a mí, a un servidor y a todos en las redes sociales nos ha sorprendido por completo. Fijaros el suelo, que el túnel, cómo lo estrechan y lo meten para dentro del aire al estilo Red Bull, mucho más perfeccionado de lo que tenían, mucha más carga aerodinámica se prevé. Incluso veremos qué pasa con el drag, porque el alerón este, justamente el que os voy a enseñar ahora, que es lo más vistoso que hay, pero no lo más destacado, porque eso está en el suelo, pero es lo más vistoso. El alerón en formato tiburón, ese alerón repercutía en el drag del coche, pero vas a ver las diferencias entre el nuevo concepto que han diseñado de alerón tiburón y el que había antes. Realmente hay que quitarse el sombrero ante Dan Fallows, ante Aston Martin, han vuelto a dar la sorpresa, cuidadito que este coche yo creo que sí que puede estar a la altura de Red Bull cuando encadenen un poco las configuraciones de estas mejoras. No sé si a partir de Canadá, pero obviamente va a ser el segundo equipo súper, súper distanciado. Por eso Fernando Alonso decía que no se va a bajar más del podio y el padre de Stroot ya había visto el diseño, por eso decía que pone a los dos Aston Martin en el podio. Se viene un momento de la temporada súper emocionante. Fijaros para comparar, por ejemplo, con el Red Bull, como también tiene el túnel igual estrecho para adentro, con esas formas apéndices aerodinámicos del suelo que también se vio por debajo, acordaros que lo pudieron ver en Mónaco. Aquí podéis ver el de Aston Martin y aquí podéis ver el de Red Bull. Conceptos muy, muy, muy similares, que no hay diferencia. Pero ¿dónde va a marcar la diferencia Aston Martin? Porque si solo copias no puedes llegar a tener un mejor rendimiento que un Red Bull. Pero fijaros en este tremendo concepto nuevo. Abajo la foto anterior, del coche anterior sin las evoluciones, y arriba el coche que han mostrado con las evoluciones. Impresionante. Para quitarse el sombrero. Espectacular. Innovando. El único equipo que ha innovado de la temporada con conceptos como este. Plagiando a Red Bull en lo que se tiene que plagiar, pero mejorándolo e innovando en conceptos como este. Mucho miedo tiene que tener ahora mismo el seno del equipo Red Bull al ver soluciones así de drásticamente diferentes que son mejoras y que Red Bull no ha llegado a ellas. Cuidadito que Dan Fallows ha puesto su granito de arena otra vez y tenemos muchas ganas de verlos libres uno porque esto es totalmente inesperado. Esperábamos las mejoras más radicales de la temporada, pero podemos decir que lo que nos hemos encontrado es incluso inesperado. Es totalmente mucho más de lo que la gente pudiera imaginar. Esto no es un pack de mejoras de dos o tres décimas. Aquí tiene que haber mínimo medio segundo. Fijaros la aleta de tiburón al final, cómo corta el viento. Fijaros también por abajo el suelo la forma similar a la de Red Bull. Pero fijaros sobre todo en la aleta esta de tiburón porque es el concepto que también podemos más visualizar. Fijaros aquí también el suelo, cómo las formas emulan el suelo de Red Bull intentando dirigir el aire hacia afuera y hacia la parte trasera para ofrecer menos, más carga aerodinámica. Y fijaros aquí el concepto, ¿no? Fijaros dónde está la aleta de tiburón, ¿vale? Fijaros el side pod más estrecho en los pontones y fijaros abajo también mejoras y no vemos el suelo que también ha cambiado. O sea, espectacular concepto radicalmente, totalmente diferente del Aston Martin que quiero que veáis el detalle de la ala porque es que es increíble. No habíamos visto una solución similar en toda la temporada, ni el año pasado, ni en años anteriores, hacía muchos años que no veíamos una solución así por parte de los equipos. Tantos años que nos tenemos que remontar más o menos a 2012 o incluso antes. Fijaros cuando el Ferrari tenía el concepto del aleta de tiburón. Pero quiero que veáis la diferencia, ¿por qué? Aquí no se puede apreciar bien, aquí tampoco, pero aquí fijaros que podéis ver como la del Ferrari sigue totalmente la línea, fijaros, ¿veis? Es recto, es recto. ¿Qué pasa? Esto lo veremos ahora que ofrecía un drag espectacular, un problema que ya tiene Aston Martin, que quería comentar esto con vosotros. Bueno, pues es muy importante porque Aston Martin ya tenía este problema de drag y ha añadido una solución que en teoría da más drag. ¿Pero cuál es la diferencia? Fijaros, es abismal la diferencia. El nuevo coche no va recto, es decir, no va recto, va para abajo la aleta de tiburón. Impresionante nueva solución que se han sacado de la manga totalmente, ¿vale? Y fijaros que es clave entender esto, para los que no lo entendáis. Dice, la presencia de la aleta de tiburón induce al drag. ¿Qué es el problema de Aston Martin? O sea, si han traído esta solución es porque han solucionado el problema e incluso van a tener más carga aerodinámica. Obviamente los sectores revirados van a ir o a la altura de repulgo o más rápido. Dice, lo que significa que frena ligeramente el flujo que se acerca al alerón trasero. En su zona central le produce algo de resistencia aerodinámica. Por eso la han puesto más para abajo, para que no frene tanto el aire, pero a la vez tenga un efecto. Dice, esto provoca un gradiente de velocidad entre el aire que pasa lejos y cerca de la aleta, que en principio no sería beneficioso, pero que en última instancia acaba reduciendo la velocidad con la que el flujo impacta contra los elementos centrales del alerón trasero. Vease el activador del DRS o pilar de sujeción. Por lo tanto, desde un punto de vista global, el drag generado por la aleta de tiburón se puede considerar despreciable si el monoplaza avanza en línea recta. Pero es que poniendo la solución más abajo, cualquier duda queda totalmente solucionada. Y es que aprovechan el efecto de la carga aerodinámica, pero también reducen el efecto del drag. Impresionante solución de Aston Martin. Cuidadito que este coche tiene pinta de que va a funcionar muy bien. Veremos si a la altura de Red Bull ya. Dice, la segunda consecuencia, sobre todo, que apenas se vio en 2008-2010, la anterior época en la que los Fórmula 1 montaban estas aletas que os he enseñado en la foto, por aquellos años muchos de los equipos optaron directamente por unir la aleta del tiburón al alerón trasero, por lo que la función de la aleta se describe a continuación era directamente imposible, aunque aportaba beneficios, pero la acabaron sacando porque al final, dice, esta nueva función consiste en generar carga gracias a la flexibilidad. Y aquí te lo explican. ¿Qué te explican? Que si fuera muy rígida provocaría problemas de carga aerodinámica. Por lo tanto, esta aleta, además de Aston Martin, seguro que es flexible. O sea, un concepto totalmente innovador. Si necesitáis más información, parar el vídeo, leer estas líneas que son bastante buenas, no vamos a hacer el vídeo más largo para que no se haga pesado, pero cuidadito que eso va a ser flexible y tiene pinta de que va a ser muy beneficioso para el equipo Aston Martin. Y aquí te pongo la diferencia. Justo aquí arriba tienes la de Red Bull muy poco pronunciada. Por lo tanto, un concepto totalmente diferente de Aston Martin, innovando se gana al rival. Y fijaros, porque aquí quiero dar un golpe de pecho al equipo Aston Martin, un reconocimiento porque es histórico. Esto va a salir en los libros de Fórmula 1 de la historia como uno de los cambios más radicales de la historia, más incluso que el Brown que solo aprovechó el efecto de un difusor. Esto son niveles mucho más exagerados porque no ha aprovechado un fallo de la normativa. Y es que este Aston Martin está hecho a través de gente muy experimentada y muy cualificada. Fijaros aquí la diferencia exagerada y abismal que hay respecto al año pasado en conceptos de coche. Fijaros, la zona de la bañera era totalmente plana. ¡Totalmente plana! Y fijaros, el concepto de este año totalmente diferente. Es impresionante. Es impresionante. Fijaros aquí arriba de mi cabeza. Es absolutamente espectacular el concepto de antes y el de después. Mis más sinceras enhorabuenas para un equipo Aston Martin que ha vuelto a demostrar en Canadá que se supera a sí mismo. Y eso que no ha salido aún a la pista. Espérate que comience a marcar buenos cronos. Fijaros aquí la comparativa entre el equipo Aston Martin y el equipo Red Bull. Como los dos expulsan el aire para meterlo canalizado por el túnel que han creado. Y conceptos muy similares que veremos que ocurre a nivel de... Si el efecto de la carga aerodinámica lo consiguen mantener en Aston Martin y reducir todo el track y ponerse a la altura de Red Bull. De verdad que sería absolutamente espectacular. Pero si pueden conseguirlo de alguna manera es con algo así. Con un bombazo más espectacular que lo que se esperaba. Y lo que se esperaba era el cambio más radical de la temporada. Te animo a que me dejes en los comentarios qué piensas. Que me digas con todas las fotos, toda la investigación que he hecho para sacar fotogramas de todos lados. Para que tengan las máximas comparaciones. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Realmente hay posibilidades de que Alonso y Stroll puedan batir a los Red Bull? ¡Vamos!